Profepa, cerca de ti. El personal de la Profepa de la zona metropolitana del Valle de México y de ese centro de rehabilitación acudieron al domicilio ubicado en la colonia San Lorenzo, Jicotencat, donde el ejemplar quedó en depositaria el pasado 4 de noviembre. Después de realizar una minuciosa valoración al felino, los expertos procedieron a su traslado al bioparque en Pachuca, Hidalgo. El ejemplar de vida silvestre tuvo que ser ingresado a una jaula y a un vehículo de la Profepa y llevarlo hasta esa entidad. Durante su traslado, personal de la Profepa y el equipo de bioparque hicieron tres paradas en la carretera a fin de verificar el estado de salud de León, por lo cual se constató que llegó sin ningún problema a las instalaciones del bioparque Convivencia. Primero se le harán diversos estudios para tener un diagnóstico preciso y saber cuál será el tratamiento especial que llevarán a cabo con el felino. Inspectores federales de la Profepa continuarán con el procedimiento, por lo que el visitado tendrá que desvirtuar o subsanar mediante pruebas el estado que guardaba el ejemplar en su casa y deslindarse de responsabilidad. Gracias por ver el video.